La Secretaría de Trabajo confirmó que analizarán cada una de las incapacidades que se den al momento de sospechar que un empleado esté contagiado con el COVID-19 para evitar confusiones y pérdidas en las empresas. Porque venga esta epidemia no se va a parar Honduras, Honduras no se va a parar, ya estamos, por así decirlo, tenemos algunas experiencias en otro tipo de epidemias como las del dengue, como el H1N1, como el Zika que también pasaron por acá. Así que también llamamos a la población a tener cordura, a no exasperarse ni ir a comprar, por ejemplo, comidas que no se necesitan, tenemos la capacidad de abastecer el mercado nacional y sobre todo esta misma paz de que cuando lleguen los casos que ya sabemos que empezaron a llegar hay que tratarlos conforme a los alineamientos de la Secretaría de Salud. En el caso de la empresa privada tiene que seguir los protocolos que establece, sobre todo cuando son ausencias por enfermedades. Si tengo la enfermedad, tengo que ir al médico, me tiene que incapacitar, o sea, es el protocolo que ya lo establece la ley, ¿verdad? Se tendrá que seguir en el caso de las personas que tengan gripe o tengan coronavirus. Si están afiliados al Seguro Social tienen que ir al Seguro Social, o sea, hay que hacer el procedimiento completo que establece una incapacidad. Gracias. Gracias.